El diputado del departamento de Arauca, Hernando Pozo Parales, dijo en la sesión de la Asamblea Departamental que a partir de la fecha, secretario que no cumpla con las metas, iniciará con una moción de censura. Si sus compañeros no la acompañan en esta propuesta, irá solo hasta las últimas consecuencias. Yo no necesito a taler, pasándole el pañalito a nadie por encima del hombro, por debajo, pero fíjate, me gusta porque es activo y sabe de miranzas, y es dirigente, y es rastecuoso, es técnico. El doctor que lo diré ahorita al doctor Mauro Lengo, que ya debe tener en estos momentos, el doctor Mauro Lengo, la información exacta de lo que es el doctor Mauro Lengo, yo veo un tipo bien intencionado del doctor Mauro Lengo. Este tan, no lo conocía, no sé dónde estaba, debajo de las piedras, no sé, pero me parece que va a tener buen trabajo. Pero sí me advierto a la gobernadora de que la Asamblea Departamental, al menos con los que yo he hablado a los diputados, vamos a seguir haciendo el control político a los secretarios que no le hemos hecho el control político. Y que se preparen porque en esta vigencia, si las secretarías no están en concordancia con usted, doctora, y con nosotros que queremos trabajar con usted, prepárense porque por primera vez vamos a llamar a moción de censura, al que toque hacer, lo que lo iré a proponer, en concordancia con Juan, en concordancia con los diputados, con Alexa, con Carlos, con todo, si no lo hago solo. Pero aquí la administración debe ser una sola, está bien intencionada la Asamblea, pero queremos que camine la administración. Doctora, no podemos seguir permitiendo funcionarios que trabajen o que perdenen que quieran cobrar como ministros. No podemos seguir permitiendo que en el gobierno departamental sigan insistiendo al cabala que atrase la administración pública. Eso es doloroso que se pierdan documentos. Eso es doloroso tener contratos de vigencia inspirada con más de 13 años de atraso. Algo está sucediendo. Algo está pasando, hay que decirlo. No, 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 no